Si yo pudiera contarles los días que pasé penando Sufriendo cositas de amor que con el tiempo pasaron Cuando ilumino con su mirada senderos tan descuidados Mi corazón extasiado, le brinco de compasado, le brinco de compasado Todo hice vivita mía por llegarme hasta tu lado Corazoncito querido Vos me estabas esperando Dicen, dicen los sabios de amarte De niño no te enamores De niño no te enamores Tarde, tarde, príate, payita Yo ya me había enamorado Porque feliz fui a su lado Porque feliz fui a su lado Tengo el alma partida y es por arrojarme a tus brazos Ay, qué cosa del destino Vos ya me habías olvidado Y ahora paso mi día llorándote Periñito querido que no vuelves Ya no aguanto más tiempo esta soledad Por favor que te vas que vení pa' acá Ya lo dijo Violeta Parra La ronron se le fue pa'l norte Dejándola abandonada Mientras canciones cantaba Mientras canciones cantaba No me arrepiento Vivita mía De haberme enamorado Porque feliz fui a su lado Porque feliz fui a su lado Y aunque tenga el alma partida Y sea por arrojarme a sus brazos Ay, qué cosas del destino Me dejaste malambeando Malampeo 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 Y ahora paso mi día llorándote, cariño querido Que no vuelve Ya no aguanto mas tiempo esta soledad Por favor que te baje ven y pa'ca Ven y pa'ca Música 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 Música